Hola chicas guapas de este glamuroso canal, bienvenidas a las tendencias en uñas para el mes de junio. Aquí van a poder encontrar muchísimas ideas para el verano con colores muy vibrantes, frescos y alegres que les harán lucir súper elegantes de esta temporada. Recuerden suscribirse para que estén muy pendientes de cada semana lo más nuevo que traemos en tendencias en uñas. Así que les dejo un gran abrazo, mi nombre es Norma Terán, espero que disfruten este video, compartanlo, déjenme un like y aquí las espero con más tendencias en uñas la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.